Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta increíble serie de este Random Lock Esmeralda Muchas gracias a todos chicos por el gran apoyo que tuvo el capítulo de ayer, ese capítulo negro, ese día negro en el cual perdimos dos pokemazos Sobre todo Víctor, me dolió muchísimo, sinceramente me dolió mucho porque era un gran Pokémon, me iba muy bien Pero bueno, aún nos queda Aquiles, nos queda aquí Mike Clouds que lo he subido al 24, Brian, Salvador, Tiranitar y tenemos Rafael, vale, que me está costando de subir La verdad es un Pokémon muy débil que de momento no vamos a utilizar, vale, pues si hay algún combate doble vamos a cambiar y vamos a poner a Salvador aquí el segundo, vale Y ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues tenemos dos rutas nuevas, quizás hasta tres a las que poder ir y capturar Pokémon nuevo Así que podemos recompensar esas dos pérdidas si conseguimos algún buen Pokémon de estas rutas, vale Uno de estos Pokémon ¿qué es? Pues uno de esta ruta 118 que vamos a pescar, vale, vamos a pescar Y crucemos los dedos, vale, o sea, crucemos los dedos para que salgan buenos Pokémon Por cierto, muchas gracias por el gran apoyo que tuvo The Likes los últimos dos episodios, vale, ya han llegado a 700 likes, o sea, brutal Así que en el capítulo de hoy ojalá lleguemos al menos a los 500 likes una vez más porque ahí me animáis, me animáis muchísimo a seguir jugando y a seguir día a día Vale, en este pedazo de Random Lock, vamos a ver qué sale, vale, han picado, un Pokémon ha picado, venga, primer Pokémon de ruta Vamos a ver qué es, por favor, un Mankey, tío Un Mankey, tío Un Mankey, o sea Un Un Mankey, o sea, en serio, tío A ver, no lo voy a hacer tóxico, si no se va a morir después de, no voy a cometer el error de Folagor, vale, pobrecito Vamos a tirar aquí Pokéball, no, Superball que tengo 11 y a ver si lo capturo sin hacerle nada a ese Mankey, vale, chicos Que, bueno, es un Pokémon más, oye, cuando evolucione a Primate, quién sabe, quizás va bien ya que perdimos al Machop Eh, Megacuerno Megacuerno Oye, oye, ojito con el Mankey, eh, que me está gustando, ojito con el Mankey que me está gustando ya, eh Pero atrápate, tío Vámonos Mankey, por favor Vale, Megacuerno otra vez Impresionante lo del Megacuerno, me está dejando súper sorprendido Voy a sacar a Rafael, que no debería tener muchos problemas con ese Megacuerno, al ser tipo hielo Placaje, vale ¿Y por qué lo sacas, David? Pues para hacerle somnífero, vale Si le hago un cuchillado a cualquiera del resto, seguramente lo voy a debilitar Así que, al menos lo duermo, que hay más probabilidades de capturarlo, vale, cuando un Pokémon está dormido Vale, así que veremos qué pasa, vale, veremos qué tal va la cosa Además es un Pokémon Hembra Mankey, vale, así que tengo ganas de poner un mote de una chica Que he estado apuntando motes, tanto de chicos como de chicas, vale Para ir más acuerdo, vale, con lo que capturó Hemos capturado al Mankey, perfecto, nuevo Pokémon, no gran Pokémon La verdad, no gran Pokémon Pero oye, quién sabe, si empieza a temblar y a respirar de forma agitada, es que va a enfadarse Aunque prever su enfado es inútil Puede llegar tan rápido que no te da tiempo a huir ¿Quieres ponerle un mote a este Mankey? Pues sí, tengo por aquí uno guardado Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, ¿dónde está la U? La C, la I Otra A, otra N y otra A Vale, Luciana, Luciana va a ser el mote de este... De este... de este Mankey, vale Fue enviado a la caja 1, perfecto Tenemos otra ruta nueva, una a la que podemos ir Vamos a coger la bici y hacer aquí unos caballitos Me encanta hacer caballitos con la bici, eh Me lo paso, me lo paso en grande, vale Aquí tenemos rutita nueva, vale Aquí tenemos ruta nueva Así que esto es tan interesante Dejé mi Pokémon en la guardería cuando lo recogí Había aprendido un movimiento él solito No me lo esperaba para nada, sí Pero lo malo de eso es que la puedes... Uy, a ver, a ver, ¿cómo tenemos los Pokémon? Vale, bien, bien Vamos a combatir contra este, venga, va Primer combate del día de hoy, por favor Solo pido Solo pido que no me saquen ningún legendario Vale, o sea Por favor, ningún legendario Para variar un poquito, vale Un Pokémon Un Pokémon Magmar Vale, 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 vale No pasa nada Acordaros que Magmar En este random Tiene absorbe agua Vale, o sea, está Está muy loco, vale O sea, está muy chetado Me ha subido el ataque Pero como me confunda Va a doler, eh No te confundas, Aquiles Va, Aquiles Vamos, Aquiles No te confundas, por favor Tío, Aquiles Me estás defraudando, eh Me estás defraudando A ver Si hago tu lanzarro Que así me confundo Magmar Pistola agua Ojito Aguántalo Vale, vale, vale Vale, la aguanta bastante bien Porque es pistola agua Llega así de hidrobomba Y me revienta O sea En serio, tío En serio, tío Aquiles A ver, me ha hecho pistola agua Ataque, pues, de agua Vale Así que le vamos a sacar ¿Qué Pokémon era? Era Magmar No tengo nada para ganar a Magmar No tengo nada para ganar a Magmar Ataque de agua Pues saca a Salvador Vale, en plan En plan comodín Venga, va, Salvador Pistola agua No me va a hacer gran cosa Y le vamos a hacer Garra dragón Vale Por hacer algo Vamos a ver qué tal Bueno, no está mal Pistola agua otra vez No me va a hacer gran cosa Vamos a hacer aerochorro A ver si le quito más esta vez Venga, venga, venga Venga, Magmar No me pongas tantos problemas, tío Por favor Vale, cae el Magmar Perfecto Perfecto Salvador nivel 25 Vamos muy bien de nivel Y hemos derretado al entrenador Vale Me pide el número Que son muy pesados con eso Vallas Perago Vale Pues vamos a recoger Estas Vallas Perago A ver qué hacen Vale, ahora lo veremos Cuanto las vuelvo a plantar Eh, Perago Para Pokecubos Nada No son nada del otro mundo Vale Estoy por plantar Vallas Aranjas En todas partes A ver si así Conseguimos vallas Que de verdad Me gusten Y vayan bien Vale Habría que volver A las rutas Que hemos hecho anteriormente Para coger Para coger vallas De verdad Vale, vallas que curen Envenenamientos Vallas que curen Pues la vida Vale Todo eso Que sí que sirve A ver ¿Este quiere luchar? Sí Vale No me lo pongas complicado Creo que este tiene Bastantes Pokémons Sí, un montón de Pokémons Swallow Venga, aquí A lo grande A lo grande Aire afilado Swallow Acueraos que tiene Los mismos ataques Que el mío O sea, debe tener Fuerza bruta Debe tener Ahí se viene Fuerza bruta Antes lo digo Y antes me lo tira Vale, aire afilado Otra vez Y cae Vale 24 ya ¿Qué Pokémon Me vas a sacar? A la Kazan Venga, tío Venga O sea Venga Vayan sobrados Sobrados de nivel Por aquí, eh Vaya Pokémazos Vale Vamos a sacar a Brian Vale Que yo creo que debería ser yo más rápido Porque a la Kazan Está solo a los 11 Y Perrayo Venga, va Y Perrayo de Brian Es la salvación En este random bloqueo O sea Increíble Vale Cae a la Kazan Perfecto Y Tropius En serio, tío O sea, aquí le pasa a la gente Con este pedazo de Pokémon Tío Tropius 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 Planta volador Planta volador Podría sacar a Quiles Y sí, sí A Quiles ¿Por qué David? O sea, un poco con tipo tierra Sí, pero tenemos Anillo Igneo Vale Bueno, y también teníamos aire afilado Pero Anillo Igneo Seguro que cae Ahí estamos Spearow 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 Para Spearow Que puedo sacar Es que no tengo No tengo nada Sí, Salvador Brian Venga, va Brian Vamos, Brian Vamos a hacerle Puño Meteoro Vale Y ya está Con Puño Meteoro Debería caer Sin ningún problema Es Spearow Vale Y cae Perfecto Me ha bajado Me ha bajado No sé qué ha sido Anfaros En serio, tío O sea, yo Yo alucino con estos Pokémon Que sacan Están muy chetados Voy a sacar My Klaus Para que lo veáis Venga, va Para que lo veáis Vamos a hacer Cola Veneno Vale Me ha aprendido Come sueños Pero no tengo Ningún ataque Para dormir Pero como me aprendo Un ataque Para dormir Con la suerte Y has sobrevivido, tío Has sobrevivido, tío Madre mía Con el Anfaros Madre mía Con el Anfaros Y me quema, tío Y me quema, tío Vale Peliper Peliper Agua volador Que bien vendría el Magneton Es que que bien vendría El Magneton Que teníamos, tío Que rabia Por favor Vale Brian, hiperrayo Y acabamos con esto rápido Vale, no No me fío en nada Hiperrayo Venga, va Vamos, Brian Ahí estamos Y fuera el Peliper Fuera Peliper Perfecto Vamos a curarnos Evidentemente Vale, chicos Vamos a curarnos Y cogeremos Nuevo Pokémon de ruta Vale Atención Que esto de verdad Que se pone Se pone muy interesante O sea Que no sea un Mankey Vale Solo pido que no sea algo Como un Mankey Que sea algo de verdad De Centium Soy Edgardo Edgardo ¿Cómo lo llevas? Ayer perdí un combate Y no se me quita de la cabeza Necesito una estrategia Nos vemos Pues claro que si Hace una estrategia Vale, atención Aquí hay combate doble Y no me quiero saltar Ningún entrenador O sea No me quiero saltar ninguno No voy a hacer eso ¿Vale? No voy a hacer eso Venga, va Combate doble Voy a luchar junto con mi Super Tutora Y te vamos a vencer Super Tutora Dicho Vale A ver Pokémon Quecleon ¿Qué haces? Hoja afilada Y evitamos el ataque ¿Quién? Aquiles Bien Vale, Aquiles es tipo tierra Ese hoja afilada No me mola Nada Así que voy a sacar A Brian ¿Vale? Y por aquí vamos a hacer Ehm Chao Garra Dragón Va, Garra Dragón Vale, claro Es que Kecleon No tiene la habilidad Que suele tener normalmente No va a tener ¿Vale? Que se convierte en el tipos Hoja afilada No me va a hacer Casi nada ¿Vale? Y por aquí vamos a hacer Puño Meteoro Y Garra Dragón Otra vez Puño Meteoro A ver que tal va la cosa Vamos Brian Bien, bien, bien En serio Brian es impresionante O sea Me encanta Brian Chicos Impresionante Vale Nuevo Pokémon de ruta ¿Vale? Nuevo Pokémon de ruta ¿Qué Pokémon tengo? Aquí les Nuevo Pokémon de ruta Por favor Que sea algo decente ¿Vale? O sea Por favor Por favor Por favor Algo decente ¿Cómo interpretamos esto? ¿Como algo decente o no? O sea ¿Cómo interpretamos esto? Vale Aire afilado No debería caer Mitad de vida ya ¿Eh? Deseo oculto Vale A ver Vamos a tirarle Vamos a tirar una Super Ball A ver si lo cojo No está mal Peliper Lo malo es que De un ataque eléctrico Zasca ¿Vale? Los Pokémon que tengan debilidad Por 4 No me gustan ¿Vale? No me gustan Es así ¿Vale? Otra Super Ball Porque ya os digo Es que son muy fáciles De que me los maten En este random block Lenguetazo A ver Vale Es que si le hago Otro aire afilado Al final Al final me lo cargo Habría que cambiar De Pokémon Habría que cambiar De Pokémon Voy a tirar una Pokéball Así por A ver que pasa ¿Vale? Oye Oye Madre mía Y que atiramos El Peliper En serio Con Super Ball No te atrapas Y te atrapas Con una Pokéball Peliper Tío En serio En serio Por favor Va esquivando Las Las crestas De las olas Cuando localiza Su presa Usa el enorme pico Que tiene para sacarla Del agua También protege Sus huevos Con él ¿Quieres ponerle un mote? Pues sí También es una chica Tenía un mote más Por aquí Por aquí Guardado ¿Vale? Y a ver si lo Si lo escribo Bien por favor ¿Vale? Eso es Eso es Vale Eleida Se va a llamar Este Peliper Vale Enhorabuena Para ti Ahí estamos Perfecto Vale Bueno No ha estado mal Como Pokémon Tampoco es un mal Pokémon Pero tampoco es un pedazo De Pokémon Vale No estamos teniendo Excesiva suerte De momento Vale Krabby por aquí Krabby pues Aire afilado Vale A ver si cae el Krabby Krabby Tranquilo ¿Vale? Madre mía Como ha aguantado el Krabby Tío O sea Vale Lanzarrocas Ahora sí ¿No? Como aguanta ese Krabby O sea Como aguanta ese Krabby Que barbaridad Que barbaridad Vale Eh Que más Ah ya está Solo tiene un Pokémon Bien bien Aquí todo el mundo Me pide el teléfono O sea La gente El aire de aquí Está limpísimo Vale No quiere No quiere Combatir Atención Esta zona Esta zona Es locura Bien Bien He conseguido Que sea combate Individual Vale Todos O sea Los tres Van a ser combates Big Tribble Venga Big Tribble Vale Aire afilado Tenía que haberle tirado Un anillo Vale No me ha hecho gran cosa Le tenía que haber tirado Un anillo Igneo Vale Y ya está Y acabamos con él Pero bueno Nivel 25 Manto espejo Manto espejo No No vamos a aprender Manto espejo Porque prefiero golpear Yo primero A dejar que me golpeen Vale Si no Esto puede ser Puede ser muy arriesgado Vamos a poner a Brian ahora Vale Y a combatir contra esta Venga va Que me sacas tú Ninjas Ninjas Eh Puño meteoro Vale Por no gastar Uy Me había hecho un ataque Tipo lucha Había hecho puño Concentración Una cosa de estas Vale Nivel 25 Para Brian Bien Brian Bien tío Bien Bien Maldita sea Tenemos corte Si salvador Vale A ver que pokémon Me podía haber tocado Un L Que chulo Pero bueno Tampoco es un gran pokémon O sea Confusión Vale No me afecta Hiper rayo Venga va A lo loco Vale Y revivir Revivir no tío Revivir no Por favor Algo mejor No 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 quería combatir Chicos Quisiera mostrarte El poder oculto De mis pokémon Psíquicos No quería combatir Así o sin querer Poliroad Poliroad Danza caos Vale Atención ¿Ves? ¿Por qué no me sale un poliroad salvaje? Eso si que hubiese molado Brazo pincho No me va a hacer mucho Voy a hacer deseo Por si acaso Vale Poliroad Confúndete Por favor Bien Bien Se confunde Hiper rayo Venga va Brian Hiper rayo Vamos Vamos Brian Grande Vamos Brian Que eres un grande Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Otro que No me ha pedido el número Que raro Otro combate Madre mía Que le pasa a esta gente Tío Cuantos entrenadores Hay por aquí Por favor Electrode Atención Que el último Electrode En el Hardlock Del oro Me dio una paliza Vale Así que hiper rayo No me la juego Adiós Adiós Electrode La revancha Me la he jugado En el Random Lock Y ahí te vas Nivel 26 ya Atención A los niveles Masquerain Que era el Masquerain ¿Cuál era el Masquerain? Me suena No sé por qué A Pokémon Agua o Planta Ah El bicho Bicho volante No Bicho agua Era bicho agua ¿No? Creo que era bicho agua No me acordaba De este Pokémon O sea Se me había olvidado Por completo Pobrecito Que malo soy Que se me olvida El pobre Pokémon este El pobre Masquerain La verdad es que es un Pokémon Bastante débil Vale O sea Bastante débil Aquí no hay nada Hay una Pokéball Pero está más para allí Vamos a coger esa Pokéball A ver que esconde Superval Bueno no está mal Aquí debe haber algo Repelente Vale genial Vamos a hablar con esta ahora A ver si tiene algo escondido ¿Qué me dices? ¿Te gustan estas flores? ¿Las he plantado yo? Pues son muy bonitas Creo que sí Por aquí hay más Y esta que quiere luchar Pero primero me voy a curar A los Pokémitos Vale Primero vamos a curarnos Eso es Perfecto Y vamos a hablar con la gente De aquí dentro A ver si me pueden dar algo Nadie puede considerarse Entrenador Si no tiene fe en sus Pokémon Solo aquellos que confían plenamente En la habilidad De sus Pokémon Podrán llegar hasta el final Muy bien Claro que sí Vamos a hablar con este pequeñín Hay un movimiento Que se hace más fuerte Al usarlo varias veces seguidas Es un movimiento de tipo bicho Y mola pero que un montón Se llama corte furia ¿Se lo enseño en otros Pokémon? Sí No es corte furia ¿Vale? Vamos a ver Qué movimiento va a ser Lo puede aprender Brian Mike Klaus Y tiranita Vamos a darle a Mike Klaus Ataque aéreo Buah Buah Flipas O sea Buah Impresionante Pedazo ataque volador Se lo quiero enseñar a Brian Vale Se lo quiero enseñar a Brian Porque es un ataque tipo volador Y Brian es volador ¿Vale? Ataque aéreo Ah claro Pero atacan dos turnos Busca un punto flaco Y después Lo ataca Atacan dos turnos No me mola Si atacan dos turnos A ver Se lo voy a poner a un Pokémon Eh No Se lo voy a poner a un Pokémon ¿Vale? Pero A Mike Klaus Porque tiene ataques No tiene ataques muy buenos ¿Vale? Así que Se lo voy a Le voy a quitar gruñido Y le voy a poner ataque aéreo Porque quizás lo utilizamos En un futuro ¿Vale? Pero ya está Vale Pero ya está Venga va Siguiente La razón por la que todo el mundo Está viniendo a Verdegal Es su tienda de batalla No hace falta que lo diga O sea Que has venido a ver a alguien No No he venido a ver a nadie Pero 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 bueno Pero bueno Vale Vamos a combatir contra el que nos queda ¿Vale? No me gusta dejarme a nadie No me gusta dejarme a nadie Así que vamos a combatir No me lo pongas complicado Vale Tiene muchos Pokémon Tiranitar Tío Vale Tiranitar tiene ataque de lucha ¿Vale? Puño Meteoro Debería caer fácil O sea fácil ¿Vale? Venga Tiranitar Cae Bien 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 Empezamos bien Scyther ¿Quieres cambiar de Pokémon? Si Sacamos a Kiles Que tengo Lanzarrocas Y que le da por 4 ¿Vale? O sea Al ser Volador Bicho Pues le debería pegar por 4 Lanzarrocas Ojalá me salga un Scyther salvaje Porque no me hace falta el objeto Intercambiando Por nivel No se evolucionaría ¿Vale? Así que estaría muy guapo Voy a sacar a Salvador ¿Por qué? No lo sé Por sacar a alguien Ductrio Me ha hecho intimidación Eso me ha fastidiado un poquito Vamos a hacer Garra Dragón Y cae Sí Perfecto ¿Qué más? Jumpluf Jumpluf Planta voladora Aquiles Venga va Le voy a hacer Le voy a hacer Aire afilado ¿Vale? Aire afilado Cae Jumpluf Ahí estamos Perfecto Perfecto Gorebiz 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 Pokémon de tipo agua Pokémon de tipo agua ¿Qué puedo sacar? Un Pokémon de tipo agua Salvador Que es bastante comodín Venga va Gorebiz por aquí ¿Vale? Pokémon Es el La pareja ¿Vale? De Untile ¿Vale? Del Pokémon que nos sacó El líder De gimnasio Vale Nos van a sacar a Murkrow Y Murkrow tiene los mismos ataques Que el mío O sea Va a tener hiper rayo ¿Vale? Va a tener hiper rayo Voy a sacarle Voy a sacarle a Tiranitar Venga va ¿Por qué David? Porque debería caer también De un demolición ¿Vale? Y cayó Perfecto 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 Y de remotamos a la entrenadora Ahí estamos Ahí estamos Me pide aquí el número de teléfono Yo te lo doy Claro que sí Así soy yo Le doy el número de teléfono A todo el mundo Vamos a hablar con este señor de aquí A ver No te muevas por favor Por cómo sopla el viento Aquí nunca llega la ceniza volcánica Al contrario El área de aquí Es puro y es agradable Es muy bueno Para las personas que Tienen la salud delicada ¿Vale? Vamos a entrar aquí Déjame que vea tu Pokémon Quiero saber cuánto te quiere Ajá Tu Pokémon Te quiere mucho Parece que necesitas algo más de cariño Muy bien Vamos a A ver aquí ¿Qué hay? Casa de Clara Casa de Clara Ah vale Muy bien Petit Blasco está al lado Pero primero quiero contarte una cosa Este es entorno natural Está sentado a Blasco De maravilla Quizás no sea solo el entorno Los Pokémon también tendrán que ver Vale Vamos a hablar ahora con la madre Con la tía Con quien sea El novio de Mika Es de lo más lanzado y apasionado Ha estado cavando el túnel Sin parar solo Para poder verla Mika está un poco preocupada Por eso va al túnel Cada dos por tres Vamos a hablar ahora con Blasco A ver qué nos cuenta Me has vencido Petit Pero ahora soy Eso me importa Un comino Porque tengo un nuevo objetivo En la vida Junto a mi Rals Voy a desafiar a los gimnasios Pokémon Y convertirme en un gran entrenador No me pierdas de vista Petit Voy a ser más fuerte que tú Y cuando lo sea Te voy a desafiar a otro combate Pues claro que sí Blasco tío Claro que sí Vamos a ver Solo nos queda entrar aquí Vale Aquí parece que hay dos gemelas Según las reglas de la liga Pokémon Tienes que luchar contra los miembros Del alto mando Uno tras otro seguido Si pierdes contra alguno de ellos Debes comenzar Otra vez desde el primero Vale Muy lejos Muy lejos En Ciudad Colosal Está la liga Pokémon Los entrenadores que se reúnen allí Son espeluznantemente buenos Muy bien también Vale Y nada chicos Voy a ir acabando Voy a ir acabando por aquí Ya este vídeo En el siguiente capítulo Pues entraremos en la cueva Y veremos qué pasa Y después ya volveremos Iremos hacia la ruta de arriba Que tenemos ruta nueva Vale Así que Nuevos Pokémon Se pueden venir En el vídeo de hoy Hemos tenido dos nuevos Pokémon Que No hemos tenido mucha suerte Con ellos Aunque el Pelipper Ojo Es verdad Ahora que lo pienso Antes de acabar Vamos a mirar Qué ataques tienen Los Pokémon O sea Vamos a mirar Qué ataques tienen Las dos nuevas incorporaciones ¿Vale? Este Monkey Iluminación Facilita el encuentro Bueno Esto que queréis Que os diga Placaje Mega cuerno Y Pelipper Con patada Ignea Repetición Y deseo oculto Madre mía Deseo oculto Está potente Patada Ignea También está curioso ¿Vale? ¿Y qué naturaleza tiene? Bloquea golpes críticos Esto nos va a venir muy bien Esa naturaleza Nos va a venir Muy Muy bien De Pelipper Ya os digo Lo único malo es que Un ataque eléctrico Nos lo va a crujir Y no me gusta nada Tener Pokémon Esperemos que por 4 puedan caer Pero bueno chicos Como os decía Un pedazo de like Bien fuerte a este vídeo Si os ha gustado Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo